Es momento de nuestra salud, queremos dar la bienvenida a mi querida Doc. Vero Martínez nos visita el día de hoy, es dermatóloga para hablar de la toxina botulínica para la sudoración excesiva. Doc, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto tenerla aquí en el programa. Hace rato no nos visitaba, no estaba por aquí, pero qué lindo es verla nuevamente. Doc, cuéntenos un poquito cuáles son estas zonas donde hay esa sudoración excesiva en la que se puede aplicar esta toxina botulínica. Bueno, normalmente lo más común son las áreas de axilas. Los pacientes consultan mucho por la excesiva sudoración. Mujeres y hombres, manos, también pies pueden sudar. Hay personas que sudan incluso tórax, entonces ahí ya es recomendable un proceso quirúrgico. Pero la toxina botulínica es un procedimiento muy noble, ambulatorio, efectivo. El tiempo de duración puede ir de seis meses a un año. Sí se debe mejorar el tema de sudoración con productos, con preparaciones, porque hay personas que tienen un olor en el sudor fuerte, entonces hay un tema bacteriano. Entonces se manda hacer productos con circonio, con antibiótico, para que el tema posterior a lo que el efecto del botox, pues vaya mejorando, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo es la aplicación? ¿Es dolorosa, Doc? Realmente no. Se coloca un anestésico tópico una hora antes para que el paciente no tenga, pues, molestias. ¿Hay mucha sensibilidad en esta zona? Es, no es tan molestosa la colocación. En manos sí, en los niños, por ejemplo, hay personas que sudan mucho las manos, entonces se debe hacer un bloqueo a nivel troncular del nervio en la mano para que no se sienta, porque aquí sí es molestoso por la inhalación. Pero en axilas es muy tolerable, realmente. Doc, usted dice en niños. ¿Hay muchos niños que tienen sudoración intensiva? Yo en niños prefiero hacer preparaciones, porque tienen mucho tema de sudoración de pies, de manos, entonces se ponen muy nerviosos, los adolescentes también en charlas, y sudan. Y esto causa un poco de, ¿qué te digo? No quieren salir, como que es... Claro, en comodidad, vergüenza. Usan las remeras grandes y es peor, porque más calor, más sudan. Claro. El tema de colocación de botox va bastante bien, es muy noble el producto, es ambulatorio, como te digo, y también mejora, porque hay chicas que mujeres al caminar rozan y se mancha la axila. Si se mancha y también se puede lesionar también por el tema de rozo. Entonces es bastante cómodo el tema de que te colocas, a los 3, 4 días ya comienza a hacer efecto y pues ya estás... Perfecto, Doc. Entonces, a ver, vamos a ver cómo es este proceso. ¿Cuáles son los puntos que usted señala? Normalmente tenemos el área de la axila, la parte glandular, entonces nosotros marcamos, si le mandamos a rasurar al paciente, siempre tenemos el área del vello, que nos da una guía. Entonces vamos a repartir homogéneamente el producto. Yo ya lo hago rapidito porque ya lo conozco, pero personas que no tienen mucha expertise, lo pueden marcar con un poquito de yodo y pues aquí ya pueden marcar las zonas donde la axila suda más. Pero normalmente ya tenemos los puntos claros. Yo trato de distribuir homogéneamente. Se pone 50 unidades en cada axila, ¿sí? Y el bloqueo al realizarlo con 50 unidades te va a dar prácticamente un año de duración del producto. Ah, bueno, es súper bueno. Doc, esto lo tiene que colocar una persona que tenga sudoración excesiva porque obviamente todos sudamos. ¿Qué pasa si se coloca una persona que no tiene sudoración excesiva, solo que no quiere sudar? Bueno, puede hacerlo porque hay personas que no sudan excesivamente pero tienen un olor muy fuerte. Ok. Entonces se desmolestan, se sienten como incómodos, pero ahí es importante también acompañar de otro tema de productos. Entonces se manda a formular productos con circonio, como te digo, sí tiene un olor muy fuerte, un antibacterial. Y eso va a hacer que mejore, incluso cuando ya pase el efecto del botox, pues el paciente mejore. ¿Y no es importante que tengamos sudoración? La sudoración es algo normal, pero cuando es excesiva ya nos incomoda. Es como que tú, por ejemplo... Pero no pasa nada que no sudes. No pasa nada, es súper cómodo. Es súper cómodo para el paciente, es como que lo mejor porque si son deportistas o son personas que trabajan en oficina y te pones una blusa y vas a la oficina y huele, entonces se sienten muy, muy incómodos. Claro, claro. Las personas pues normalmente con desodorantes controlamos el tema de sudoración y nos parece perfecto, pero hay personas que ya esto es realmente molesto y como te digo se lesionan por el sudor y se manchan. Entonces ya es como que algo más fuerte. Claro. ¿Ahorita va a colocarle doc o solamente...? Sí, no vamos a colocar. Entonces colocamos primero el anestésico una hora antes, yo siempre les digo porque si no es mejor una hora antes para que tenga un efecto bueno en el paciente, vamos a marcar y vamos a desinfectar con alcohol. Sí. Y pues yo ya tengo aquí preparado el producto básicamente para colocarlo. Ok. Ok. Eso es importante también en el momento de buscar una persona que nos coloque esta toxina botulínica. Primero que sea profesional, obviamente, que sepa qué es lo que va a hacer y claro que tenga también esta cadena importante de frío que tiene que tener esta toxina, ¿verdad doc? Es correcto. La toxina tiene que venir en cadena de frío porque es un producto que pues necesita tener una temperatura adecuada. Vamos repartiendo los puntos adecuadamente y como ven no es molestoso ni doloroso, ¿no? Básicamente. Entonces vamos a limpiar aquí. Doc, si hablamos igual, en este momento está colocando en las axilas, pero si hablamos también, como lo mencionábamos antes, en las manos. ¿Cómo es este proceso y cuáles son los puntos importantes en donde se debería colocar en la mano? Ahorita vamos a marcar ya en la mano. Ok. Terminamos con esto. No lo vamos a colocar, pero sí lo vamos a marcar. Porque también es importante, Doc, tener algo de conocimiento como pacientes, ¿no? Porque si vamos a realizarnos de estos tratamientos y no tenemos ni la menor idea, pues nos pueden estar haciendo cualquier cosa. Pero si en todo caso, por lo menos, sabemos cuáles son los puntos importantes donde se tiene que colocar en cuestión de las axilas y en cuestión de las manos, es tener un poquito de conocimiento, por lo menos, y saber que lo que se está haciendo, se está haciendo bien. Aunque siempre, siempre, nosotros recomendamos hacerlo en manos de especialistas, eso es súper importante. El tratamiento, como te digo, es ambulatorio, realmente no es molesto para nada. Se demora, ¿qué te digo? Claro, nada. Tres minutos en consultorio. La paciente realmente no siente dolor y, bueno, a los cuatro o cinco días deja de sudar, entonces es lo mejor del mundo. Y un año, claro, totalmente. Y un año, es súper bueno. Y si hablamos de las plantas, de los pies también debe doler, ¿no? Sí, duele, pero hay que bloquear. Siempre que es mano, algunos médicos no bloquean, porque es difícil el tema de bloqueo. ¿Qué es esto del bloqueador? A nivel nervioso, entonces tú tienes la rama del radial, ¿sí? Y tienes el cubital, entonces normalmente el nervio pasa junto con la arteria. Entonces tiene un poquito de miedo de bloquear por ese tema. Pero si tú tienes la experticia, normalmente los anestesiólogos son los que hacen el bloqueo, pero nosotros ya tenemos la experticia. Entonces bloqueamos la mano y ya no se siente nada. O sea, sería como un epidural para la mano. Más o menos. Ah, bueno, muy bien, así nos queda claro. Entonces, para marcar la mano, hacerle la carie aquí. A ver. Normalmente tenemos aquí una guía, en la manito los puntos. Y en los deditos es más fácil, mira. Como en cada separación. Porque tenemos, exacto. Entonces tenemos que distribuir la dosis de forma homogénea. Y colocamos igual los puntos aquí diluidos para el paciente, ¿no? Entonces es igual que en las axilas. Aquí 50, 50 unidades. Y en los pies es lo mismo, hay que marcar. Y en los pies también se bloquean. Sí, el bloqueo de los pies es un poquito más complejo. Pero también sabemos hacerlo. Pero eso no saben muchas personas porque los que han estado con anestesiólogos son los expertos, digo yo. Pero nosotros tenemos que saber para poder colocar porque es muy doloroso en palmas y en pies. Y también, claro, la sudoración en manos también es bastante complicada para las personas que... ¿Es enfermedad, Doc? No es una enfermedad. No se considera. Bueno, la hiperhidrosis cuando ya es algo incómodo realmente. Y en la parte, como te digo, estética se considera como... Los seguros no te cubren prácticamente. Por siempre me preguntan eso los pacientes. ¿Me va a cubrir el seguro? Algunos seguros no porque dicen que es estético. Pero para mí, si es algún tema médico, el tema de hiperhidrosis es una patología para mí. Es una patología. Perfecto. Entonces, sí. Y de verdad que es súper incómodo para una persona que tiene esta patología muchas veces dar la mano. Y no es solamente que tú te sientas del sudor. A mucha gente le cae como agüita, claro, de las manos. Así que, bueno, nosotros hemos tratado este tema. Creemos que es súper importante, Doc. Número de teléfono o redes sociales para que la gente pueda empezar a seguirle. Seguramente mucha gente se quedó con varias dudas, así que desean saber sobre el tema. Los teléfonos tenemos en pantalla. En nuestro consultorio tenemos en la Wimper y Diego de Almagro Esquina. Pueden llamar a los teléfonos que están en pantalla. Pues las primeras consultas son... Las 20 primeras consultas son gratuitas. Así es que si quieren tener alguna información, si quieren realizar la consulta, no va a tener ningún costo. Y también, pues vamos a tener un 20% de descuento en las 20 primeras personas que quieran colocarse botox, independientemente sea el tema estético o sea el tema en axilas, para hiperhidrosis o también en el tema de bruxismo. Ah, muy bien. Ya sabe, 20% de descuento. Las personas que estén viendo sobre la mañana, este instante, coge el teléfono, llame, tome su consulta. Y tiene un 20% de descuento en la colocación de la toxina botulínica, sea estética o sea para... Si no es estético, sería... Médico. Médico. Muy bien. Muy bien. A ver. Sorteo en redes. Ah, sorteo en redes. Es sorteo en redes para este 20% de descuento. Entonces, ¿qué es lo que... Vamos a posar para la foto entonces, ¿no? No, que nos inscribe. Ah, nos va... Ah, ya. Más adelante vamos a realizar un videíto. Y en este video usted se inscribe y entra ya a participar en este sorteo del 20% de descuento en la aplicación de toxina botulínica. Muchísimas gracias a la doctora Vero Martínez por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Y a la modelo también, por haber puesto su axilita para que... Su axila modelo para que podamos tener una idea de cómo se coloca esta toxina botulínica. Muchísimas gracias, mi querida doc.